A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de viernes 15 de marzo. Bienvenidos. Atención, en horas de la mañana fue atacada a bala la vivienda del secretario de obras de Valledupar, Laionel Arenas. Según las primeras informaciones policiales, dos hombres en una motocicleta vestidos de domiciliario serían los responsables de este atentado. Duzakawi IPS, una entidad que trabaja incansablemente para ofrecer servicios de salud de alta calidad a las comunidades indígenas, celebró sus 25 años de creación. Hoy es una fecha muy especial para todos nuestros afiliados, todos nuestros pueblos indígenas que en un momento pensaron en la asociación de los cabildos gobernadores y que hoy la conmemoración es de los 25 años de servicio. Nuestro fuerte es la atención y más que todo el enfoque diferencial que manejamos como institución, el respeto hacia las culturas. Creo que nosotros desde el inicio, en aquel entonces fuimos los que rompimos la hicienda. Cuando comenzamos con las casas de paso, llevamos los equipos extramurales a zonas, medicamentos a zonas, bacteriología, odontología, laboratorios a zonas. Y yo creo que es la única institución que todavía entra a las comunidades a hacer todo ese servicio cerca a las comunidades. Así se encuentra el gramado del Estadio Armando Maestre Paballó, que ayer recibió la visita por parte de la Conmebol. Hoy se dictará el veredicto final para saber si se encuentra en óptimas condiciones para ejecutar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con la presencia del superintendente de salud, se reaperturó una sala de hospitalización del hospital Rosario Pumarejo de López. Y acompañando hoy a la gente interventora, al doctor Duber Vargas, en la inauguración de un nuevo piso, en la inauguración de nuevos servicios de consulta externa, con noticias muy favorables para la población del departamento, con un aumento de la capacidad de atención en urgencias y con proyectos que vienen en camino que definitivamente van a favorecer a la población. Lo que necesitamos es eso, servicios cercanos, servicios dentro de las poblaciones que los necesitan, recursos de la salud que lleguen donde deben llegar para buscar proteger la vida de las personas y garantizar también además el pago a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que se ha afectado tanto en los últimos años. Madres de niños sordos y mudos protestaron frente a la alcaldía de Valledupar porque sus hijos con discapacidad no tienen docentes, intérpretes y no han podido recibir bien las clases. Nos encontramos como con un derecho de petición hacia la actual administración porque los colegios están teniendo problemas con la contratación de los profesores y la adaptación de aulas para niños con discapacidad. El día de hoy comienzan a derivarse todo el tema de contratación en la plataforma SECOP2 y esperamos que el día lunes, martes, ya estemos arrancando con la atención especial a esta comunidad. Nosotros estaremos como supervisores del contrato encima de los docentes revisando que las actividades se desarrollen de manera eficaz y eficiente y de forma oportuna. Como Neryo Urdaneta Urdaneta, conocido como alias El Veneco de Nacionalidad Venezolana, fue identificado el hombre hallado muerto la mañana de este jueves en un lote baldío ubicado en inmediaciones de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. El desfile de piloneras tendrá nueva ruta este año. El recorrido del desfile en las categorías infantil y juvenil se llevará a cabo el 30 de abril y partirá del Colegio Alfonso López y concluirá en el Monumento Pedazo de Acordeón. Por su parte, el desfile de piloneras en la categoría mayor será el 1 de mayo saliendo del Colegio Alfonso López hasta el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera. A la cárcel fue enviado Alfonso Emilio González Ucedo, presunto responsable del homicidio del pago diario Juan David García Aristizábal de 27 años, hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como La Ye, en el barrio San Martín de Valledupar. El secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar habló de la patrulla de fotomultas que sancionarán a los conductores de vehículos mal parqueados. El día de hoy comenzamos con la detección electrónica en Valledupar. Lo que se va a aplicar aquí es el procedimiento de control en vía apoyado en dispositivo electrónico. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues la patrulla de tránsito va con el agente dentro del vehículo, se colocará detrás del vehículo y el agente con el dispositivo electrónico evidenciará la presunta infracción e impondrá la orden de comparendo en el sitio. La gobernación del Cesar inauguró escenario recreo deportivo en el corregimiento de Llerasca en jurisdicción del municipio de Codazzi. En buena hora el gobierno del Cesar, que terminó además el 31 de diciembre, tuvo a bien invertir estos recursos en esta gran obra. Parque infantil, parque biosaludable, zonas de ciclorruta, zonas de esparcimiento, una tarima con cubierta. Al lado tiene además la construcción de su iglesia. La Sociedad de Autores y Compositores Aico le respondió al artista de la música vallenata, Giancarlo Centeno, que manifestó su inconformidad sobre sus liquidaciones de derechos patrimoniales de autor. Y aclaró que a la fecha no ha recibido solicitud formal por parte del artista y que puntualmente le hace entrega de los reconocimientos económicos que tiene derecho como compositor de obras musicales. ¡Gracias!